Y los ediles del municipio de Arauca denunciaron que los concejales de la Comisión Primera ya no tienen argumentos para seguir dilatando el tiempo para votar el superávit. Los entes de control iniciaron algunas investigaciones disciplinarias. Los líderes comunales y comunidades se encuentran indignados por la actitud de los concejales de la Comisión Primera el día anterior por no haber votado el proyecto del superávit. El sentimiento compartido de la comunidad araucana es de indignación, de rabia, en razón a las actitudes que han venido tomando estos cuatro concejales del municipio de Arauca, Ángel Andrés Carvajal, Luis Corce Perosa, Dani Linares y el concejal Santiago Díaz. Es evidente, es evidente en el día de ayer como pudieron observar todos la forma como dilataron la sesión. Podían darle trámite al proyecto, agilizarlo, pero se dedicaron todo el día a dilatar y alcanzar a la comunidad. Y los efectos negativos fueron lo que pasó tipo 7 de la noche, que la comunidad estaba exigiendo de que por favor votaran, de que tramitaran el proyecto, de que dijeran algo, por favor, de que dieran alguna solución. Y ellos de forma infantil, por así decirlo, no soportaron la presión democrática, no soportaron el control social de la comunidad que está haciendo en este momento debido a la inoperancia de ellos y a la dilación y negación que han dado a este proyecto de forma injustificada. Para el vicepresidente de los ediles del municipio de Arauca, los concejales de la Comisión Primera no tienen argumentos para seguir dilatando. Que quede muy claro, de forma injustificada, porque no tienen argumentos ni técnicos, ni legales, ni presupuestales para querer pretender dilatar o en su efecto más gravoso hundir este proyecto. Es más, los secretarios uno a uno explicaron las ventajas y los beneficios de este proyecto, de por qué se debe realizar esta inversión tan vital y tan importante para Arauca. Y entre los puntos a resaltar, claro, está subsidio para la tercera edad, agua potable, pavimentación, sector rural, urbano, cultura, deporte, madres, cabezas de familia. Es decir, un cúmulo presupuestal destinado a todas las necesidades de Arauca y a superar un problema de superávit, de déficit económico, una problemática social como tal. Entonces, hombre, lo decía el secretario de Hacienda, ¿cómo podemos oponernos a un proyecto que es para el beneficio de Arauca, para garantizar el bienestar de los araucanos? Según el líder comunal, el que formó el desorden en la sesión primera fue el concejal Andrés Carvajal. Eso tiene que saber el pueblo araucano. El concejal Ángel Andrés Carvajal, que ha sido un concejal decorativo, el pueblo lo eligió, pero nunca lo vemos, hemos escuchado su voz en los debates, ni hace presencia como tal. No estuvo en todo el día, en el debate no estuvo, pero no estuvo en todo el día y llega a última hora, tipo seis y media de la tarde, a sentarse, a recostarse en su silla, como siempre lo hace. Yo no sé si el pueblo lo eligió para que llegue ahí a dormir a la silla del consejo y se levanta indignado. Dice que él así no juega, que él no tiene garantías. Y yo me pregunto, ¿pero cómo así que él exigiendo garantías? Él es el que tiene que darle garantías a la comunidad. Fue un factor incendiario que motivó a los otros concejales de la comisión primera para que se levantaran y se pudo ver el resultado que se está viendo en redes sociales. Se pusieron de acuerdo prácticamente y se puede decir que es una estrategia preplaneada en el momento. Aprovecharon el cansancio del pueblo, aprovecharon que la comunidad estaba exigiendo democráticamente que por favor votaran, que es que son sus intereses. Ellos tienen todo el derecho a exigirle a estos concejales porque es que los eligieron para eso, para que garanticen su bienestar. Se levantan de la forma más irrespetuosa, de la forma más infantil y dejan la sesión abierta. No realizan el respectivo quórum para cerrar la sesión, que hay que aclararlo acá. La dejan abierta, se levantan y dejan la sesión tirada y a la comunidad araucana plantada. Una funcionaria de la Procuraduría Regional de Arauca hizo acompañamiento el día anterior en la sesión de la Comisión Primera para conocer de fondo lo que pasa con el Superavi.